A la la, 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 a la, a la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargada Una cara en el espejo, un amigo un buen consejo Un viaje en barco velero Al cielo llegue primero Un caballito cerrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvida tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Una playa, un cumpleaños Un buen recuerdo de antaño Un buen recuerdo de antaño Un olor a hierba buena Una conversación amena Un romance que ha nacido Que te roba los sentidos Un parque lleno de niños Un bellísimo cariño Una lágrima, una lágrima Una lágrima, un momento Que sea todo sentimiento Una música muy bella Un perfume, una estrella Mira bien alrededor Y verás las cosas buenas Que la vida es un amor Olvida tus penas Olvida las penas Olvidando las penas Verás las estrellas Olvida las penas Echa pa'lante Y todo se te arregla Olvida las penas Salte de ese rincón Y sale hacia afuera Olvida las penas Que la vida es corta Recuerda a mi nena Olvida las penas Ay, olvide esas penas Y verás cosas buenas Baila y cidro infante Y dile a mi gente Cómo es que se olvidan Esas penas Tócale bonito Y no hay coco No hay coco Y vuelve El niño mimado De la perla Olvida las penas Olvida las penas Que la vida es un amor Aprovechala y no te mas Olvida las penas Cógete un viajecito A nuestra isla tan bella Olvida las penas No te quiero ver llorar Olvida las penas Olvida las penas Y una música muy bella Un perfume, una estrella Olvida las penas Así de pronto notarás Que la vida no es tan fea Olvida las penas Sabrosura es el amor Agarra a tu pareja Olvida las penas Mejor estar gozando Que el vuelto en las penas Olvida las penas Canta y baila Disfruta, celebra Olvida las penas Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Música 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 Música